¡A Don Ángel! Hace 48 años salí de mi pueblo, en Michoacán, México, para venirme acá a Estados Unidos al sueño americano. Ahora estoy viviendo aquí en el hermoso condado de San Diego, California. Y con todo respeto, Don Ángel, ojalá que no lo... ¿Le puedo preguntar su edad? Sí, cómo no. A ver, ¿cuántos tiene? A ver, 50. Tengo 77 años. No lo van a creer. ¡Qué elegancia! Yo soy carioquero de corazón. Los martes y jueves me reúno con los jovenazos de la tercera edad para echarlo en nuestras canciones. ¿Su esposa no le dice nada de que usted se vaya con los amigos al carioqui? La verdad. A mi edad ya no hay mucho peligro. ¡Ay, hermoso! Los muchachos me animaron a venir al show y aquí estoy representándolos, viviendo la experiencia. ¿Cuál va a cantar? Se llama Alta y Delgadita. ¿Por qué le hizo así a Ana Bárbara? Con todo respeto, Alta y Delgadita. Chiquita, redondita. Brillitos, ¿qué, Don Cheto? No, es que le está diciendo a Don Cheto que a ti te dice Delgadita. ¿Cómo fue? Alta y Delgadita. Alta y Delgadita. Y yo chiquita y redondita. Ay, tú buenísima, buenísima. ¡Calla! Pero yo me amo. Y yo me amo. Buenísima, cállate. Una belleza de mujer. ¡Eres un bombón, tú! ¡Ay, gracias, mi amor! Muchas gracias. ¡Venga, Ángel! ¿Tienen talento, Don Ángel? Mucho talento. Y lo vengo a demostrar aquí. ¡Ay, ay, ay! Eres alta y delgadita. Tu hermosura me provoca. Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita. No la cambiaría por otra. Y aunque fuera más bonita. ¡Ay, ay, ay! Del árbol se caen las hojas y de eso no hay que dudar. Bonitas son las mujeres sacándolas a pasear con dinero y no con señas. ¡Ay, qué rechulo es amar! ¡Ay, qué rechulo es amar! Porque 76 años, estar tan fuerte, tan corrioso, tan animado. Me encantó, señor. Perdón, ¿eh? Señor, pues no lo veo, la neta, en los 100 mil bolas, pero... ¡Por! ¡Ay! Pero ojalá que haya disfrutado la experiencia como nosotros también. Puedo cantar también, este... No necesita Don Ángel. Yo sí le voy a dar pase. ¡Brancheros! Mire, la pura cosita que se peleó con la pista, cosa que sucede mucho en la gente. Normal. Carioquea mucho porque están acostumbrados a ver la letrita, pero es un vicio que se quita. Entonces, carioqueros unidos, dejen de ver tanto la letra y me van agarrando ahí. Don Ángel, yo le doy el pase. Muchas gracias, Don Ángel. ¿No le dan celos? Yo le voy a ir a dar un beso porque el señor... Sí, dale. ¿Verdad? Dale un besito de mi parte, Ana, please. ¡A ver mi letra! Hombre, míralo, míralo. ¡Brancheros! ¡Ay, perdónme, Cheto! ¡Ay, se lo hace de qué, amigo! ¡Ay, no! A ver, el amigo de volada se dejó ir con el gato a vos. ¿Qué dijo? Muy bonito, canta. ¿No le pegan a Gruras en su casa que le dio un abrazo? No, no piensa. Ay, qué mal. No, mis respetos. Mire, yo ya tengo mi viejito ahí. Ya, ya. Pero dile que tiene tres pases. Tiene tres pases y lo veo en cuartes de final. Tres pases. Mucho gusto. Cae muy bien usted, ¿eh? Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Un besito. Gracias. Ay, qué hermoso el señor. Nunca había visto un señor mayor tan apuesto, tan... Tan respetuoso. Tan respetuoso. Y que cante tan bonito. Tan elegante. ¿Con qué poco Pinoli se oga? ¿Con qué poco Pinoli se oga? ¿Por qué? ¿Con qué poco Pinoli se oga? ¿What is your name? Ah, what is your name? Ayer ni que lo sabía. Ah, disculpe. Ay, perdón. Me senté en el lugar equivocado. Ay, ay, ay. Los saludo desde esta su casa. Yo aquí cuidándome mucho del virus para no enfermarme y poderles ir a cantar nuevamente en el show. ¡Estoy oyendo, picarón! ¿Tú lo que quieres son esos torresos de Ana Barba? Pero está bien. Yo me voy con mi migotón de Don Chico. Ya, mi tonto.